Estamos llegando a los 44 minutos, enseguida te pregunto cuántos minutos más La metieron larga, no va a llegar Batalcini, ahora sí viene Batalcini Le rebota a Batalcini, Milton, Ramos no puede, no hay falta, dice el árbitro Si viene por aquí Chaco Guzmán, viene por adentro López, viene por adentro Chimeli A ver si la tiran para López, si la tiran para Chimeli, viene López La bajó López, pata ¡Gol! ¡Gol! Y Almirante, a los 44, a los 44 se va el pata Pero para mí, me parece que le empuja Chimeli, señores ¡Gana Almirante! ¡Sí, gana Almirante, el pata y Chimeli! ¡Sí, no se puede creer, le rebotó a Chimeli! ¡No le empujó, le rebotó! ¡Ah, Almirante! ¡Sí, Almirante 1! ¡Chimeli! ¡Riestro 0! ¡Pata Chimeli! ¿Qué le importa a los de la fragata? No quiero exagerar Gol de campeonato para Almirante Importantísimo el triunfo del equipo de Nardosa ¡Bah! ¡Suscríbete!